En el momento más esperado, el Sijonazo. Lo veo muy impaciente a Nicolás para destruirte. Vamos a ver que cumple lo que ha prometido. Está la diferencia, está la diferencia. Él ya se ha puesto esto porque va a mentir. Yo mire cómo vengo porque soy de los políticos que no mienten, amigo. Perfecto. Nicolás, ¿es cierto que recién usted hizo levantar el camarógrafo del medio, Benjamín Ratti, porque no quería que se le note la panza? Es cierto. Muy bien. No podés tocarlo. Es cierto. Sinceridad, sinceridad. Me he entrenado tanto para venir a sacarme la bronca acá de que tanto le pegue a los políticos. Me venían a sacar la panza. 30 kilos bajó para ponerme en estado con vos. Perfecto. ¿Es cierto que en las elecciones del año 2001 usted votó a Germán Cámeras y no a Mario Negri? Y no, pues yo voté Mario Raúl Negri. ¿Seguro? Segurísimo. No, que lo que quiera, mamón. Nunca, nunca dejé de votar a listo a tres. No, Cámeras, nunca. Lo que empieza con callo, no quiero saber nada. Claro, Karis. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. ¿No se sintió orgulloso el otro día cuando en un programa de televisión usted estaba haciendo un reportaje y le dijeron, gracias Petete, que lo compararon con un famoso? ¡No! Se sintió orgulloso, no, no me contestan. Golpeba. No. ¿Eh? Quedó mudo. Aquí Petete. Mudo quedó. Y fue un radical. Mudo. Más dormido. Y le dijeron, ahora, pues compararon bien, gracias Petete, le dijeron. No puedo, pero es nada. Es como que usted no se lo compare usted con Carbone. No, 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 por lo gordo puede ser, por lo gordo puede ser. Por lo gordo. ¿Es cierto que le molesta que lo comparen con Carbonetti? Y usted vive, su suegra no es de Belville, a mí no me molesta para nada. Pero usted no está más cerca de Carbonetti que yo, si de Belville, su señora. ¿Y qué tiene que ver? Y para Carbonetti me voy a hacer una pregunta. No, 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 yo le quiero hacer una pregunta. ¡No me contesto! A mí no tengo problema que me comaren con Carbonetti. ¡Sangre, sangre! Claro, yo le hago una pregunta. Es cierto que cuando usted... Debería molestarlo. Que cuando usted... Escúchame esta pregunta. Es cierto que cuando usted va a ver Belville a visitar su suegra, ¿usted le invita a comer afuera porque no le gusta la comida que ella hace? Dígame la verdad. A su suegra. Dígalo al aire. Me encanta la comida que hace mi suegra Tomá, tomá, no Eso es totalmente mentira Habría que traerlo a su suegra Acá a veces no le invita a comer Afuera porque no le gusta la comida Es cierto que usted Es cierto que usted Es tan machista Que un día lo vio haciendo la cama a su hijo No Desarmó la cama a las patadas Y le dijo déjela que venga su madre Y que le haga la cama Así tiene que ser, es cierto Es cierto, porque parece Presupuesto, es cierto Y un día O sea que usted considera a la mujer un seno inferior No Cada uno en sus funciones Más agua, más agua Si el hombre va y se gana el pan La mujer tiene que atender la casa Lo que pasa es que en su casa Deben mantener su seno en la casa Eso se llama Distribución de roles Otra pregunta Otra pregunta ¿Es cierto que usted No hace polarizar los vidrios de su auto Porque le gusta que la gente lo salude Y se quiera ser popular? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, Nicolás Me encanta saludar a la gente del auto Ser famoso Es verdad ¿Les gusta ser popular? Me encanta Ah, entonces no lo voy a mojar Porque me gusta ¿Es cierto que usted Como todo político que tiene inseguridades Consulta a una bruja? No No, que bien y para todos los que cantan no me alegro no cante cante ha fallecido ha fallecido Sandro que tiene que ver cante una de Sandro ya algún día te voy a cantar no pensé que te enamores con un diseñero no, de cala y mamá con un diseñero sí cariño si estuviera más gordita capaz que yo le doy bola es verdad usted alguna vez escuchó hablar de coimas dentro de la legislatura escuchó hablar de coimas que alguien pagaba para levantar la mano eso es lo que piensan ustedes los periodistas es cierto que usted se hizo el bypass gástrico porque le encanta la estética quiere ser el flaco Nicolás y va por el metacrilato y va por el pelo y va por un montón de cosas más yo he llegado a la triste y desgraciada conclusión que no tengo arreglo ¿pero es cierto lo que le digo o no? no, el tipo quiero estar en estado para las internas que se digan ¿sí o no? es cierto que quiero estar en estado para las internas que se digan ¿es cierto que quiere volver a ser el esbelto? que le digan qué flaco que estás Nicolás abdominales y todas estas cosas y que me digan flaco deje de mentir Nicolás la remera mojada deje de mentir me gusta que me digan gordo no, el tengo 120 bueno Nicolás muchísimas gracias se fue mojadito ha perdido y lindo hoy no invité a comer más a tu suegra afuera comí la comida de tu suegra es así es así es así